¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Voz es... El día de hoy toca temas de interés. Yo soy Gerardo Monsalvo y los saludo con muchísimo gusto y agradeciéndoles por su preferencia. El tema del día de hoy es Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables. ¿En qué va a consistir este evento? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Quiénes van a poder participar y hacia quiénes están dirigidos? Pues bueno, de todo esto va a hablarnos Juan Carlos Castro Domínguez, que es el coordinador general de este evento. Antes de comenzar esta plática yo les comento que tenemos un teléfono a través del cual ustedes pueden comunicarse con nosotros, con los miembros de la producción de Voz es a la dirección, a la extensión, perdón, 158 y el teléfono es 243-6200, 243-6200 y recuerden la extensión es la 158. Comenzamos. Pues ya les comentaba al inicio de este programa está con nosotros Juan Carlos Castro Domínguez, es coordinador general de este evento del cual vamos a estar platicando durante el capítulo del día de hoy. Es con el Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Gerardo. Muy bien, muy bien. Pues mira, vamos a ir platicando de lo general a lo particular. Ok. Para poder entender y meter un poquito en contexto este congreso del cual estamos hablando el día de hoy, platícanos un poquito sobre qué se hace en el Instituto de Energías Renovables. Bueno, pues en el Instituto hacemos investigación sobre las energías renovables, que son las energías que a escala humana se pueden considerar inagotables y que previenen la emisión de gases de efecto invernadero y que, bueno, ayudan a la sustentabilidad y a enfrentar varios problemas sociales, ambientales, escasez energética y cuestiones de este tipo. Entonces, en el Instituto realizamos investigación sobre este tema. Es de la UNAM y es como uno de los campus externos a la UNAM. O sea, no estamos en CEU, estamos ubicados en Temixco Morelos. Claro. Precisamente esta palabra que mencionaste, sustentabilidad, que está tan en boga, que la hemos escuchado por todos lados y, sin embargo, puede que todavía no estemos completamente familiarizados. ¿En qué consiste esta sustentabilidad y qué relación tendría tu Instituto con esta palabra? Pues la sustentabilidad es como extraer los recursos de la naturaleza, causando el menor impacto y pensando siempre en el futuro, en las generaciones futuras. O sea, extraer lo que necesitamos, usarlo, pero estar conscientes de que tiene un fin y en caso de que no lo tenga, tener el mejor aprovechamiento. Pero siempre estar conscientes de la escasez, de cómo aprovecharlo y en un futuro nuestros hijos, nuestros nietos puedan aprovecharlos también y vivir de ellos. Es la sustentabilidad, como estar conscientes del futuro. Claro. Y bueno, esta pregunta que tendría relación con lo que me acabas de contestar, que el Instituto de Energías Renovables está ubicado en Temisco, que sin embargo forma parte de la UNAM. ¿Por qué está ubicado en Temisco? ¿Qué características tiene este municipio? Bueno, está ubicado en Temisco porque tiene una alta, alta radiatividad solar. O sea, en Temisco, si tú mides, tenemos arriba de mil watts por metro cuadrado. O sea, es bastante sol, así vamos a ponerlo, es mucho sol. Entonces, ahí se pueden llevar a cabo experimentos que en algunos otros lugares, ¿no? Y esta situación, esta característica que me estás comentando, ¿es especial en todo el país? En todo México tenemos abundante energía solar. Hay algunos lugares donde, por la novosidad, por las condiciones climáticas, hay meses en los que no se tiene tanto sol. Aquí en Temisco tenemos como lluvias como de agosto, perdón, de mayo como a septiembre. Y de ahí en más podemos hacer pruebas todo el año. Entonces, es una de las cosas que aprovechamos de que tenemos mucho sol durante una buena cantidad del año. Es precisamente una de las características, o la característica por la cual el Instituto está en Temisco, no en el Distrito Federal. Exacto, por ejemplo. En el Distrito Federal pudiéramos tener problemas con la contaminación, por ejemplo, que no tuviéramos la misma radiación que tenemos acá. Claro. Tú, es que a lo mejor a nivel personal, ¿tú cómo verías nuestro avance? Bueno, ya hablo de nuestro avance como país, como México, el avance o el desarrollo en energías renovables con respecto a otros países. ¿En qué etapa crees que estemos? Pues, últimamente México ha tenido un gran avance. O sea, ahorita ya hay más, como te diré, como plantas que están extrayendo la energía solar, la energía eólica. Hay cada vez más casas con instalaciones fotovoltaicas. Los calentadores solares ya se están implementando en proyectos como de Infonavit, de Casas Geo. Estas empresas que se dedican a la construcción tal cual. Y, de hecho, muchos de estos avances se logran gracias a la investigación que se hace en el instituto. Esto, por ejemplo, del de las casas de interés social surgió a partir de un proyecto en donde le preguntaron a la escuela cuál es el mejor calentador solar para aplicarlo en las casas que estamos construyendo. Se llevó a cabo el estudio y se eligió uno. Y ahorita ya se está poniendo como poner la banqueta, ¿no? Como quien pone el tinaco. Exacto. Claro que ahorita nada más es calentador solar porque, bueno, habría que hacer como esta diferenciación. Hablando ya un poquito más detallado de este tema, ¿están celdas fotovoltaicas y celdas fototérmicas? Sí, las energías renovables son muy amplias. Por ejemplo, en cuanto a energía solar, tenemos la energía solar fototérmica, que es aprovechar el calor del sol, por así decirlo, y la energía fotovoltaica, que es igual aprovechar esta energía solar pero transformar la energía eléctrica a partir de celdas fotovoltaicas. Ahorita mencionaste precisamente que se está implementando con mayor intensidad las fototérmicas. Sí. ¿Todavía no se puede o no es tan costeable las fotovoltaicas? Las fotovoltaicas hasta este momento, ya como están las cosas en cuanto a la legislación, no es tan conveniente para la gente instalar paneles fotovoltaicos todavía. Las personas que les resulta más conveniente son para aquellas que tienen la tarifa de CFE más alta, los que están pagando en la tarifa más alta. Claro. La verdad no sé como cuánto es, pero son como dos mil pesos al mes. Son gente que tienen casas muy grandes y consumen bastante. Porque me imagino que todavía esta infraestructura es demasiado cara. Pues sí, o sea, cada vez es más barata, cada vez es más accesible. O sea, incluso, por ejemplo, si tienes una cabaña alejada de la instalación de CFE, te conviene ponerse las fotovoltaicas. Y sale caro, pero pues sale más sencillo que llevar hasta allá la instalación y sale más barato. Te digo, si estás en la tarifa más alta, eventualmente terminas pagando el panel fotovoltaico con lo que te ahorras. Y esa es una de las ventajas de las energías renovables. Tú tienes tiempos, no sé, en los que terminas pagando la instalación con lo que te ahorraste. Si tú pones a pensar, por ejemplo, en un carro, nunca se paga un carro. O sea, el carro le inviertes, gastas el dinero y ya recibes la comodidad y el servicio y lo que quieras. Pero si lo comparas con otras opciones como el transporte público, no terminas pagando tu carro. O sea, sigue siendo más barato andal. En cambio, las energías renovables, si tú pones un calentador solar de agua y empiezas a tener en cuenta cuánto gas empiezas a ahorrar, eventualmente tu sistema queda pagado y de ahí en adelante empiezas a tener el servicio de forma gratuita. Claro, claro. Esa es como una especie de inversión inicial y ya después, cuando se termina de recuperar esta inversión, ya no hay gastos extras, por decirlo así. Bueno, nos tenemos que ir a un bravísimo corte. El tema del día de hoy es Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables. Ya en el siguiente bloque nos vamos a centrar en este tema específicamente. Está con nosotros Juan Carlos Castro Domínguez, que es el coordinador general de este evento. Esto es Voces, Temas de Interés. No se vayan. El tema del día de hoy en Voces, Temas de Interés, estamos hablando del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables. Este es un evento que se va a estar realizando en fechas próximas. Está con nosotros Juan Carlos Castro Domínguez, que es el coordinador general de este evento. Quiero aprovechar porque nos comentabas que hay una página, ¿no? La página va a estar apareciendo aquí en este instante. La voy a decir es, son siglas. C-N-E-E-R, que son las siglas del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables. .ir, que son las siglas del Instituto de Energías Renovables.unam.mx. Está un poquito enredado, pero está saliendo en estos instantes aquí la pleca. Lo voy a repetir otra vez, c-n-e-e-r.ir.unam.mx. Ya les decía yo, está con nosotros Juan Carlos Castro Domínguez, que es el coordinador general de este Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables. Ahora sí, para adentrarnos en el tema específicamente, platícanos de dónde surge la necesidad de un congreso como este. Sabemos que en el IR hay distintos eventos, muchas convocatorias. ¿Por qué, de dónde surge la necesidad de hacer este congreso? Pues, bueno, el congreso inició desde antes de que el instituto fuera instituto. Era el Centro de Investigación y Energía en aquel entonces. Y era un evento en el que los estudiantes nos presentábamos los avances de nuestros proyectos a nosotros mismos, con la presencia de un jurado compuesto por investigadores del mismo instituto. Y la finalidad era como agarrar experiencia para después salir y presentar en otros congresos. O sea, de repente te encontrabas en un público en otro país presentando tu trabajo y nunca lo habías hecho. Entonces, hacíamos eso para agarrar callo, por así decirlo, para agarrar experiencia. Claro. Y aparte, porque muchas veces estamos trabajando en nuestro proyecto y no nos damos cuenta que el compañero de al lado está en lo mismo y los dos llegamos a un problema que no podemos resolver y uno lo resuelve y se va y el otro te quedas atorado. Sin saber que el otro ya lo solucionó. Exacto. Entonces, en este Congreso de Estudiantes, en aquel entonces así también se llamaba, Congreso de Estudiantes ASECAS, y alguien veía tu trabajo y decía, oye, ya resolví eso. Se hace de esta forma. O, ¿cómo la hiciste? O, ten cuidado con esta cuestión en tu experimento, te va a salir mal porque no estás... Todas estas cuestiones eran como la finalidad, ¿no? Tener ese punto de reunión entre nosotros y apoyarnos. Es como, ¿se podría decir que uno de los logros o objetivos de este tipo de eventos es como tener esta retroalimentación sobre las líneas de investigación que se están llevando a cabo? Sí, claro. Porque muchas veces en la investigación puede llegar a ser muy solitaria, ¿no? Agarras tu trabajo y te encierras y ahí estás. Y esta vinculación que debe haber luego entre proyectos es muy importante y es la finalidad principal del Congreso Nacional, ahora ya nacional, de Estudiantes de Energía Renovables. Aparte de que los estudiantes puedan venir al instituto, revisar las líneas de investigación y ver la posibilidad de hacer un posgrado en la escuela. Claro. Platícanos sobre las fechas, ¿en dónde se va a estar llevando a cabo? El Congreso se va a llevar a cabo el 8, 9 y 10 de noviembre de este año. La convocatoria para inscribirse cierra el 12 de agosto. 12 de agosto. Este, pueden participar los estudiantes solo asistiendo al Congreso y se les va a dar un taller, un taller referente a energía renovable, sustentabilidad, ingeniería. Y otras formas de participar es con una presentación oral de su trabajo, con una presentación de póster y con un trabajo en un concurso que estamos armando de divulgación de la ciencia también. ¿Esto quiere decir, es un Congreso especializado en el que nada más pueden participar los estudiantes o gente que tenga que ver con la materia? Sí, todos los estudiantes que estén, ya sea ingeniería, energía renovable, sustentabilidad, lo relacionado a energía. Claro. O sea, cualquier tema, cualquier proyecto que tenga que ver algo con energía es bienvenido en el Congreso. ¿Quizás haya alguna actividad enfocada al público general o no, en este caso no aplica? En este Congreso no hay. El Instituto, estos últimos años, ha estado como abriéndose mucho al público en general. Hay un evento, igual para que lo chequen por ahí, se llama de Puertas Abiertas. ¿De Puertas Abiertas? Ajá. Este evento de Puertas Abiertas se recibe a todas las personas, a toda quien quiera ir, se le recibe en el Instituto, se les da un recorrido ya planeado, donde se les dan pláticas de qué se está haciendo y algunas demostraciones incluso. Ese sí es para el público en general. En este Congreso es más para los estudiantes, o sea, para gente que ya está en esto y que está incluso buscando un poco más, un posgrado, una línea de investigación nueva, un tema de tesis, presentar su proyecto. ¿Qué perfiles serían los estudiantes? ¿Tendrían que cubrir los estudiantes que quisieran participar en este evento? Pues, aparte de ser estudiantes de energías renovables, no hay nada en especial. Tener ganas de asistir, tener ganas de aprender y aprovechar lo que les vamos a presentar. Retrocediendo un poquito con lo que ya nos habías comentado, ¿se sacan algunas conclusiones sobre los objetivos, sobre los logros que persigue este Congreso? No sé, ¿hay algún registro, alguna memoria? ¿Qué se hace con todo esto? Hasta ese momento no hay un registro tal cual de los congresos anteriores. Te comento, este es el cuarto congreso nacional que se hace. Los congresos anteriores apenas van haciendo, entonces se va tomando el formato, se va viendo cómo hacer esto. Es un congreso organizado por estudiantes, también hay que decirlo. No sabemos todo y tenemos que aprender poco a poco. Entonces, uno de los objetivos principales de este congreso es dejar unas memorias de congreso, que es lo que se hace en otros eventos de este tipo. En él vamos a dejar todos los trabajos que se presenten en un texto en extenso donde se den detalles de las investigaciones. Y estas memorias de congresos van a tener su registro ISSN, que es un número internacional que se da a publicaciones periódicas. Es muy importante para los investigadores porque ellos pueden citar otros trabajos de esa forma y pueden ser evaluados con estas memorias. Es decir, yo publiqué en esas memorias de congreso que tienen un registro internacional, tienen ese número de serie internacional. En estos cuatro años, en esos cuatro eventos que se han realizado, bueno, este es el cuarto, ¿no? Bueno, hay tres con antecedentes, pero ¿se podría hablar de algún proyecto que haya trascendido, que haya sido presentado en alguno de estos tres congresos y que ahorita ya tenga alguna trascendencia? Mire, más que fijarnos en los proyectos, lo que nosotros vemos, porque está más a nuestro alcance, es ver números, ¿no? De cuántos alumnos están viniendo. Conforme van y van avanzando los congresos, ese número ha ido incrementando. Cada vez vienen más compañeros de diferentes universidades. Empezamos en un punto, creo que como con 14 universidades asistiendo. Esta vez ya fueron, si no mal recuerdo, creo que 40 universidades las que participaron. Estados, igual. La primera vez fueron unos 10 estados, la vez pasada ya fueron 25 estados los que estaban en el Congreso. Aparte, vemos los compañeros que vienen, ven en el instituto y luego terminan haciendo ahí su maestría, su doctorado. O sea, esa es la finalidad principal, más que ver el proyecto y ver a dónde llega, porque nosotros no tenemos forma de apoyarlo, o sea, de decirle, ah, pues, va bien tu proyecto. Es más en cuanto a la formación, ¿no? De, oye, aquí estamos haciendo algo parecido a tu proyecto, ¿no? Si estás haciendo calentadores solares, aquí tenemos un laboratorio nacional para hacer pruebas en colectores solares. Claro. Vente a hacer tu proyecto acá. Eso es más que nada el éxito, vamos a decir, del Congreso. Perfecto. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte. Doy teléfono de la Oficina de Producción de Voces 2436200 y la extensión 158. El tema del día de hoy es acerca del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables. Estamos platicando con Juan Carlos Castro Domínguez, que es el coordinador general de este evento. Regresamos. El Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables es el tema del día de hoy. Está con nosotros Juan Carlos Castro Domínguez, coordinador general de este congreso. Hay una página de internet que ya dijimos hace rato, voy a repetirla. Son siglas mayormente, bueno, de hecho sí son siglas toda la página, cner.ir.unam.mx. Está saliendo en la pantalla en estos instantes. Son las siglas del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables, punto institutodeenergiasrenovables.unam.mx. Está saliendo aquí en la pantalla para que ustedes tomen nota por si les interesa en algún sentido participar en este congreso. Ya lo dijiste hace rato, pero ¿cuáles serían los requisitos entonces y las fechas límite para poder participar? Bueno, la fecha límite es el 12 de agosto. Para participar basta con que sea estudiante de Energías Renovables y nada, que tengas ganas de aprender y de estar al tanto de lo que estamos ofreciendo. ¿Qué actividades? Nos comentabas hace rato que va a haber un taller. ¿Qué otras actividades se van a desarrollar en este congreso? Mira, estamos tratando de dar 17 talleres para que puedan asistir todos los participantes. Todos los participantes que vengan van a recibir un taller de seis horas, dos horas cada día. Aparte vamos a tener presentaciones magistrales de gente que es de lo mejor del país en cuanto al tema de este congreso que va a ser bioenergía. Aparte va a haber una mesa redonda donde se trate el tema de bioenergía desde un punto de vista empresarial, desde el punto de vista académico y un poco el punto de vista político también. Bueno, eso en cuanto a esos eventos, la forma de participar, hay cuatro concursos que estamos abriendo. Uno es presentación de póster. El alumno viene, trae su póster, se está parado junto a él una hora exhibiéndolo y la gente va a llegar y a preguntarle cosas junto con un jurado calificador. La presentación oral es ante un público, se presenta qué es lo que está haciendo en su proyecto. Igual es concurso, en todos los concursos hay categoría de licenciatura, maestría y doctorado. Ah, claro. Hay otro concurso que es de innovación, esto es con ayuda de un organismo que se llama CAT, que es del mismo instituto. Ellos nos van a ayudar a dar los premios y a traer un jurado conformado por empresarios. La idea de este concurso es ver todos esos proyectos que incluso se pueden vender en el futuro y de ahí darles ese, no sé, como ese reconocimiento de tienes un muy buen proyecto que puedes patentar, que puedes venderlo, ponte listo. Exacto. Y otro que es divulgación de la ciencia, en ese es escribir un texto, un artículo muy breve que sea muy accesible para las personas. La idea es que quede como comprensible para una persona que tenga incluso tercer grado, tercer año secundario, que pueda leerlo y comprender al 100% el texto. Y con los mejores artículos que vamos a recibir en este concurso, vamos a hacer una revista, va a salir publicada por ahí de abril, esa sí vamos a tenerla a la venta al público en general, porque esa es la idea, ¿no? Divulgar. Divulgar la ciencia. Igual se le va a dar un premio al ganador. En todos los concursos, te digo, vamos a tener un jurado especializado en cada uno de estos temas y que sea ellos quienes digan quién ganan. Claro. Me llama especialmente la atención este concurso de póster, o sea, no me lo imagino, ¿qué características tiene que tener este póster para, qué información tiene que contener o cómo está el asunto? Es como, es solo una forma diferente de presentar tu trabajo. Es una lámina así tal cual, como un metro por uno veinte. ¿Que resume el proyecto? Sí, presenta el proyecto con imágenes, puedes poner ahí un resumen, la introducción, la metodología, los resultados que obtuviste, una discusión de resultados y conclusiones, pero lo acomodas de una forma tal que sea, o sea, que si solo te interesa ver las gráficas, porque ya sabes del tema, vas directo a la gráfica y como está el que lo hizo ahí presente, le puedes decir, oye, ¿por qué en tu gráfica aparece esto? Si quieres saber la metodología que están haciendo, te vas directo a la metodología, pero esa es como la presentación de póster. Y la persona tiene que tener dotes de diseñador, ¿no? Bueno, muchos compañeros no tenemos los dotes de diseñadores, entonces lo que estamos haciendo es un machote, es armar un diseño, decirle ya solo aquí pon tu información y se va a ver bonito. Tenemos nuestro diseñador que está trabajando en eso, para que aparte de que esté bonito, pues haya uniformidad, no sé, que todos los pósteres tengan. Sí, porque si llegas de póster a póster y se te dificulta encontrar de que ya esté donde tiene la introducción. De acuerdo al estilo de cada quien, ¿no? Ajá, entonces se trata de darle ese, como esa seriedad, eso es una marca, como un, algo que le estamos tratando de imprimir al Congreso, una, como formalidad y seriedad. Claro. Que se vea que tiene intención de cada vez ganar más, más prestigio, porque muchas veces dicen, es que es de estudiantes, o sea, ¿qué pueden hacer? Y todo esto del registro, de la revista que vamos a sacar, también con su registro, estar registrando ya ante, pues los institutos de propiedad intelectual, el nombre de la revista, el nombre del Congreso, formar redes con los estudiantes, es vincularnos con otras universidades, queremos que le dé cada vez más peso al Congreso y tenga esa seriedad y que incluso los investigadores de otras universidades vean importante mandar a los alumnos al Congreso y decir, es que participa ahí, te va a ir bien. Y que a lo mejor después sea Congreso Internacional, por decirlo así. Sí, de hecho sería como el objetivo, ¿no? Claro, hay que ir paso a paso, pero sí, sí. En el Congreso anterior tuvimos cuatro estudiantes de universidades extranjeras. Esta vez vamos a tener un tallerista, bueno, es muy probable que tengamos un tallerista de una universidad brasileña. Y en esta ocasión, o sea, es que independientemente de que sea un Congreso Nacional, ¿sí está abierta la posibilidad de que alguna universidad extranjera pueda participar? Sí, claro, o sea, no es que nos cerremos a que participen extranjeros, sino que todavía no tenemos esa capacidad de invitarlos y prometerles, te vamos a dar esto, esto, lo otro, te aseguramos. Pero sí, o sea, hay personas que nos están contactando, que quieren venir y los estamos recibiendo. Bien, perfecto. Entonces, ya en cosa de 10 segundos, las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿qué tendrían que saber para ponerse en contacto con ustedes? Pues, la página que estás mencionando, ahí pueden entrar, pueden checar toda la información. Todas estas convocatorias están bien detalladas y la información de contacto también está ahí para cualquier cosa. Perfecto, entonces voy a repetir la página, recuerden que son siglas, cner.ier.unam.mx. Agradecemos a Juan Carlos Castro Domínguez, es coordinador general del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables. Muchas gracias por haber venido. A ti. Por supuesto, la invitación está abierta para algún otro tema y a lo mejor también para que vengas a platicarnos sobre, pues, cómo estuvo el evento, todos estos detalles. Ah, estaría muy bien. Pues, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Bueno, muchas gracias. Y a todos ustedes que nos captaron a través de radio, televisión y también de internet, gracias. Esto fue Voces, temas de generales, temas de interés. Yo soy Gerardo Monsalvo, un gusto enorme haber estado con ustedes. Yo soy Gerardo Monsalvo, un gusto enorme haber estado con ustedes.